Le quiero decir con esto que mi número de teléfono está a disposición Todo el que quiera mandar una recarga me la puede hacer Que todavía hay bobos que le sueltan el kilo a la pesetera Todo el que quiera mandar una recarga me la puede hacer Claro, yo ya le doy por pedir dinero porque la llave ya se le cerró Todo el que quiera mandar una recarga me la puede hacer ¿Qué bola con tú? ¿Qué bola con tú si te estoy viendo ametrallada en las redes pidiendo pesetas? Todo el que quiera mandar una recarga me la puede hacer Ahora le doy por pedir dinero Todo el que quiera mandar una recarga me la puede hacer Sí, una que se la pasa diciendo de que si en Cuba se pasa necesidad Hola, hola, buenas tardes cubanos y cubanas todas de Cuba del Mundo Yo soy Lugo del Portal, el médico que ustedes conocen Estoy transmitiendo desde acá, desde mi página Sanos Viveres Desde Cuba, Cubita la Bella Le quiero decir con esto que mi número de teléfono está a disposición Todo el que quiera mandar una recarga me la puede hacer